Hola, ¿qué tal chicas y chicos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a ver cómo poner un ícono en la página web con HTML. Vamos a comenzar. Aquí ya entré a lo que es la página de Convertico, en donde voy a convertir mi imagen a ícono. Por aquí tengo ya mi imagen en .jpg. Si ustedes dan clic aquí en Convert, pueden ver que pueden elegir, según la extensión de su imagen, png a ícono, ícono a png, svg a ícono, jpg a eif, eif a jpg. Yo elijo jpg a ícono. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar nuestra imagen aquí. Y ya se nos ha cargado. Lo único que vamos a hacer es dar clic aquí en Descargar. Damos clic aquí en esta carpeta. Y aquí tenemos ya nuestro ícono. Ahora sí, vámonos a Sublime Text. Y vamos a comenzar a escribir el código. Colocamos ícono, entre comillas, href, igual, abrimos comillas, se llama nuestra carpeta ícono. No la hemos creado, vamos a crearla aquí en donde tenemos nuestro HTML y nuestra carpeta de imágenes. Vamos a crear una nueva carpeta, llamada ícono. Y vamos a copiar nuestro ícono a la carpeta ícono. Ahora sí, ya la tenemos en la carpeta. Colocamos ícono. Diagonal. Nuestra imagen se llama robot.ico. Vamos a cerrar. Control-S, guardamos. Cargamos nuestra página. Y como pueden ver, chicos, ya tenemos aquí nuestro ícono cargado en la parte superior izquierda. Y bien, chicos, pues esto ha sido todo. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones. Gracias.